hola hola bienvenidos nuevamente a mi canal soy Berta diseñadora de modas y en esta oportunidad veremos el trazo y la confección de un polerón bueno este nombre varía según el lugar donde estemos en algunas partes se llama uso con capucha en otras partes saco y pues acá en chile que es donde yo me encuentro en este momento se llama polerón con capucha vamos a hacer algo muy importante para la elaboración de este patrón va a aclarar muchas dudas porque para realizarlo vamos a utilizar el patrón básico de pinza que ustedes ya conocen que es el que siempre trabajo con el canal pero por lo regular para realizar este básico se utiliza el básico plano por acá arriba en la pantalla y en la información de este vídeo les voy a dejar la información para que vayan y trabajen el básico plano si es que con este no se les acomoda bueno para iniciar vamos a calcar el centro delantero del patrón yo lo calqué completo con el largo total pues para que se me haga más fácil la eliminación de la pinza porque eso es lo que les voy a enseñar y pues la importancia que tiene este patronaje es que vamos a eliminar esta pinza que hay acá arriba que se llama pinza francesa entonces vamos a eliminarla para poder desarrollar el polerón que no tiene ningún tipo de corte ni ningún tipo de pinza como les dije calcamos el centro luego tomamos nuestro metro este patrón yo lo estoy realizando a escala real este patrón es mi molde con mi talla pero bueno les aclaro porque ustedes están acostumbrados a ver que yo trabajo la moldería en escala pero pues ahora lo estoy trabajando en tamaño real vamos a sacar 3 centímetros en el bajo del patrón de esta manera 3 y vamos a unir por el hombro de esta manera el patrón del costado vamos a calcar hombro sisa y vamos a llegar a esta marca de los 7 centímetros como se hace esa marca desde donde finaliza la sisa hacia abajo marcamos 7 en la plantilla y esa va a ser nuestra marca que es guía ojo acá es muy importante llegamos bajamos por el costado hasta llegar a los 7 luego ponemos el dedito acá y vamos a trasladar este patrón hasta llegar a los 3 que habíamos marcado anteriormente luego vamos a seguir con el calcado desde donde desde los 7 que hice acá tras la de la pinza francesa o el corte francés a una pinza en el costado y a la pinza central pero recordemos que los polerones no tienen pinzas entonces necesitamos ahora eliminar estas dos pinzas que se nos formaron vamos a llevar esta pinza con línea punteada porque esta pinza no se va a confeccionar así que es una pinza como de referencia para saber dónde está para poder eliminarla vamos a determinarle la cintura a este patrón el siguiente paso es medir cuánto se nos abrió acá aquí se nos abrió 4 centímetros entonces esos 4 centímetros los vamos a eliminar por la cintura y por acá abajo o sea que estos 4 centímetros nosotros los sacamos acá y modificamos la cintura ojo no se puede más de 4 centímetros no se puede alterar esta línea más de 4 centímetros solamente el máximo son 4 centímetros que pasa cuando yo tengo una pinza más grande acá tenemos que meterle más a esta pinza que tenemos en el bajo para poder que al abrir la pinza del costado no se nos haga tan grande y podamos sacarla sin problema por la cintura porque es tan importante es cada que tenemos un patrón base no podemos alterar tres líneas muy importantes la línea de busto la línea de cintura y la línea de cadera solamente podemos alterar un poco la línea de cintura y la línea de cadera pero la línea de busto muy pocas veces se altera al hacer esto esto ya quedó unificado así que organizó mi patronaje de esta manera lo llevo hasta la cintura esto se elimina del patrón mi cintura es esta mi nueva cintura es esta y mi nueva cadera es esta porque este espacio que quedó acá es el que estamos sacando de acá tomamos nuevamente el costado y trazamos lo que sería nuestra cadera de esta forma ahí ya sacamos la pinza que nos molestaba que era esta esta ya la sacamos esta ya la sacamos solamente nos quedó la pinza central pero como vamos a hacer un polerón y los polerones son anchos entonces yo le voy a dejar todos estos centímetros que se me abrieron acá de holgura a el polero voy a reteñir lo que me quedó de patrón base de la cintura para abajo voy a determinar el largo que va a tener el polerón entonces voy a bajar 12 voy a ir al centro 12 y ayudándome de la regla voy a escuadrar eso hasta mi otro extremo o sea que lo que me quedó de patrón base es esto este es el que voy a diseñar voy a abrir un poco el escote no le voy a hacer adelantamiento de hombro porque por lo regular esta ropa deportiva no viene con el traslado pero si ustedes quieren lo pueden hacer sin ningún problema eso no quiere decir que se les va a dañar el patrón voy a correr dos centímetros en este extremo 2 y voy a correr 3 en este otro de esta manera voy a rediseñar lo que es mi escote estos dos centímetros que saque de acá se los voy a dar al hombro entonces me vengo guiándome por la línea de hombro saco dos centímetros ahora me ubico en la parte baja de la sisa bajo dos y saco dos centímetros de esta manera recuerden que baje y saque dos y aquí también recupere estos dos centímetros que le quite al escote ahora modifico mi nueva sisa de esa manera voy a escuadrar este punto con el bajo pero sin antes sacarle lo que son los mismos dos centímetros que le sacamos acá ahora sí unimos este punto con este punto quería enseñarles algo muy importante como yo estoy realizando el trazo del polerón sobre un básico a medida la cadera que tiene este básico es muy pronunciada a comparación a la parte de arriba por eso es que la línea del costado me queda como en forma diagonal pero si realizamos este mismo patrón en tallaje industrial esta línea puede ser que nos quede derecha cada que nosotros realizamos diferentes diseños encima de patronaje a talla siempre el croquis en este caso nos puede variar según el tipo de cuerpo al que le estemos diseñando el siguiente paso es sacar lo que vamos a darle de rib en este caso o de rib es como la parte de abajo que en talla estos polerones yo le voy a dar un rib más o menos de 6 centímetros entonces que voy a hacer yo le voy a quitar 3 y 3 que me queden acá de largo o sea que el rib me quede como en esta altura para no quitarle tanto largo al polerón y que el polerón me embombe eso lo hago a gusto personal si ustedes quieren que el rib les quede largo entonces lo dejan así y acá abajo le dan el rib esto sale de mi patrón y así tenemos la parte delantera lista lo último que nos queda y que haré de otro color es el bolsillo vamos a ubicarnos en la cintura para hacer el bolsillo canguro que va a tener este polerón desde la cintura hacia arriba corremos 7 centímetros estas no son medidas estándar ustedes pueden ocupar menos medidas para hacer un bolsillo canguro más chico o un bolsillo canguro más grande en este punto donde me quedaron los 7 voy a sacar 7 centímetros haciendo escuadra de esta manera ahora nos vamos a donde nos quedó la marca del rib ya nos ubicamos acá y de ahí hacia adentro voy a marcar 17 centímetros si ustedes dejaron el polerón largo y quieren que el bolsillo no quede tan largo entonces ustedes determinan que largo le van a dar en este caso a mí me está quedando un largo de 16 centímetros a mí me parece que está bien pero si ustedes quieren que sea más largo más corto ustedes determinan eso 16 centímetros 17 centímetros que lo medimos horizontalmente ahora en este punto de los 17 vamos a subir 9 rectifiquemos haciendo escuadra ahora voy a unir el punto de los 7 con el punto de los 9 este punto es la boca del bolsillo ustedes verán si el bolsillo lo hacen curvo o lo hacen diagonal yo lo voy a sacar diagonal pero si ustedes quieren que quede curvo entonces miden la mitad de este recorrido a mí me da 12 centímetros me voy a la mitad bajo un centímetro en ese punto y me voy haciendo la curva pero esto ya es a gusto personal recuerden que al momento de la confección cuando hay este tipo de curvas tenemos que tener mucho cuidado para poder que no se pierda la curva yo encuentro que el bolsillo me quedó bien si yo quisiera que el bolsillo quedara más largo entonces no le doy 7 sino que le daría 10 y subiría mi bolsillo a eso me refiero ustedes pueden jugar con este tipo de bolsillos porque estos bolsillos son netamente de adorno vamos a hacer el ejemplo como si el bolsillo me midiera de la cintura hacia arriba 10 donde medí los 10 vamos a correr 7 voy a hacerlo punteado la medida de abajo varía si ustedes quieren yo no la voy a variar solamente me va a variar esta la del 9 porque le voy a dar un centímetro más 10 y ahí voy a unir estos dos puntos a eso me refiero con jugar con la imaginación en este caso aquí yo ya tengo listo el patronaje voy a sacar el bolsillo calcándolo aparte y procedemos a la espalda el bolsillo lo vamos a sacar centro doble y lo vamos a cortar una vez en tela de lucir le vamos a dar a todo alrededor le vamos a dar un centímetro y medio de valor de costura como le vamos a dar el valor de costura al bolsillo muy importante eso para poder que no se nos pierda esta horma así uno y medio uno y medio y i i y para iniciar con la espalda tenemos nuestro patrón básico calcado y le eliminamos el asentamiento de espalda de centro espalda unificando lo que es el escote con la cadera como se observa luego vamos a pasar a lo que será la modificación del hombro quitando los mismos dos centímetros que quitamos en el delantero al escote y proporcionándolo al hombro de la espalda voy a bajar dos y voy a sacar dos como hice en el delantero a donde termina la sisa modificó la misma me vengo al vértice del escote y lo llevo a los dos que corrí traigo el molde nuevamente del delantero y ubicándolo acá vamos a marcar el costado vamos a trasladar el costado del delantero a la espalda utilizando el centro espalda vamos a escuadrar y vamos a calcular dos centímetros acá abajo para unificar estos dos puntos literalmente lo que hicimos en el delantero es lo que hicimos en la espalda la parte de la espalda se corta a centro doble lo vamos a cortar una vez en tela de lucir y le vamos a dar un centímetro de valor de costura a todo alrededor lo mismo vamos a hacer con el delantero lo vamos a hacer centro doble cortarlo una vez en tela de lucir y un centímetro de valor de costura por todo el rededor esta es la espalda recortemos para ver qué nos quedó de moldería para realizar la capucha vamos a tener un cuadrado con una medida estándar que va a ser de 30 por 30 centímetros vamos a comenzar con algo muy importante vamos a medir el recorrido del escote tanto del delantero como de la espalda la espalda me mide 8,5 y el delantero me mide 14 reservamos estas medidas nos vamos a ubicar en la parte baja que determinamos para la capucha en este caso esta va a ser la parte de abajo y esta va a ser la parte de la cabeza ya bueno no se necesita ningún lado en especial pues porque recuerden que el cuadrado mide 30 por 30 yo me voy a ubicar en la parte de abajo para realizar el empate de la capucha con el polerón en este caso por este vértice voy a subir dos centímetros es una medida estándar y en forma curva voy a llevar la medida que tengo del recorrido del escote de la espalda en este caso son 8,5 entonces qué voy a hacer haciendo como un tipo de curva voy a llevar esos 8,5 así aquí ubique la medida de la espalda entonces cuando hacemos la curva de la parte de la espalda desde aquí vamos a medir el delantero en este caso son 14,5 yo voy a calcularlo más o menos acá pero ojo acá me dan los 14,5 pero desde la finalización de mi cuadrado hacia abajo yo tengo que tener 3 centímetros me faltó acá en este caso medio centímetro entonces ahí tengo que finalizar los 14,5 que corresponden al recorrido del delantero de pronto ustedes se confundan un poco eso vean que sea como complicado pero para nada esto es muy sencillo y hacemos como un tipo de ese unimos los 14,5 pasamos por la línea subimos por el escote de la espalda y llegamos a los dos y nos da esto ahora nos vamos a ubicar en la parte de encima de la capucha de este vértice hacia abajo voy a marcar 8 centímetros y de este mismo vértice hacia allá voy a marcar otros 8 centímetros de esta forma voy a ayudarme con una regla curva para unir estos dos puntos que me quede una curva bonita me voy a ubicar nuevamente en la parte de encima de mi capucha ahora viene siendo este vértice y del vértice hacia allá voy a correr otra vez 8 centímetros de esta forma ahora voy a bajar dos centímetros del mismo vértice 2 y voy a sacar en ese mismo punto 2 centímetros a esa misma altura donde bajen los dos voy a sacar 2 ahora voy a unir este punto con este con una curva luego voy a unir este punto de los dos con este recorrido con una línea diagonal así ahora voy a reteñir lo que me quedó de capucha la parte más complicada es la de acá abajo pero si tienen dudas sin ningún problema repitan el vídeo repitan la clase para que le quede claro voy a dar otra vez un repaso del vértice subo 2 de los dos marco el recorrido de la espalda que me llegue a la línea del escote de la espalda marco ahí ahora me vengo con una línea diferente como trazando una s una línea hacia el otro lado curva hacia el otro lado con el recorrido de la parte delantera que en este caso son 14,5 cuando la ubico yo tengo que medir que desde la línea hacia abajo debo de tener 3 centímetros si yo acomodando calcule mal y calcule 2 bajo el centímetro o si calcule más subo pero me debe dar entre este punto y este 3 centímetros de ahí ustedes ya vieron cómo se transforma la parte de arriba esta capucha la vamos a cortar dos veces en de la tela de lucir y le vamos a dar un centímetro de valor de costura por todo alrededor lo que sí le voy a dar extra es los 3 o 4 centímetros que va a tener el canal donde voy a poner mi en este caso mi cordón finalmente realizaremos la manga entonces teniendo nuestro básico listo nos vamos a ubicar en el centro y vamos a bajarle 2 centímetros porque le bajamos 2 centímetros porque fueron los 2 centímetros que le modificamos al hombro ahora vamos a sacarle 2 centímetros al costado y al otro costado de la manga vamos a modificar en este caso la copa de la manga como me vengo de esta manera y acá subo lo mismo hago acá y de esta manera me queda modificada la copa nos vamos al largo que tiene la manga vamos a sacar 2 centímetros por los costados del puño alargamos el mismo 2 centímetros y unimos los puntos le quitamos los 6 centímetros que tendrá de rip está este puño esto lo eliminamos del patrón y nos quedó la manga lista esta manga se corta dos veces en tela de lucir y le vamos a dar un centímetro de valor de costura por todo el rededor para dar inicio al corte acomodamos las piezas del patrón teniendo la tela al hilo de la tela acomodada al hilo de la tela y obviamente los patrones igual vamos a dejar un centímetro de valor de costura por todo el rededor porque eso fue lo que programamos cuando patronamos y así cortamos todo el rededor te gustó lo que viste entonces suscríbete si aún no lo haces y toca la campanita de notificaciones para que youtube te avise cuando suba clases como esta y seas tú la primera o el primero en venir a aprender también te pido por favor me regales un like y compartas el vídeo y si tienes tiempo regálame un comentario me encanta leerte que dios te bendiga un fuerte abrazo chao chao y y y y y y y y